y bueno gente esperando a que venga la gente los de los de uno mira ya voy a ver lo que voy poniendo lo que ya he puesto estas mantas bueno este nórdico mira de riquea o de típico aquí está contento por su nórdico que el nórdico que todavía aquí hace rascas construyente que la funda esta y bueno esta lámpara que la compré porque todavía no me antais las cosas la gente por cierto ahora veréis lo que pasa pues nada tengo que estar aquí por cierto muchas cosas de borrote las gafas accesorios que me traje y bueno esa gorra y la ropilla que me trae para estos días que está aquí en ese armario y tú no las cosillas porque parece ser que hay un problema ahora con el con el permiso de la mudanza para esta calle de aquí que hasta la semana que viene no me traen los muebles me ha caído en la leche nada más que yo siempre cabía siempre y me traigo más vemos que acá con una burra así bueno veo cada como una burra porque si no vamos estaría desde hoy que bueno desde el 30 que vine hasta el día 11 sin nada imaginar la gente 11 días sin cosa lleva que yo siempre soy precavida y digo por si acaso bueno mira esto lo compré ayer lo compré en la zona salmanca esta zapatilla y esta también mirad que chula y me compré en Arguelles mirad que chulo una tienda gótica que hay allí mirad que en media pantalón no sé una cosa muy chula estaba en esta estaba bueno que no había en esta tienda vamos esta roja y esta negra chulísima una batería bueno y bueno a ver que he hecho de cambio ya bueno esta repisa esta repisa me la monté el casero el otro día me montaba entre los dos bueno más es que yo porque yo no tengo ni putidad de montar repisas y he puesto hasta aquí de mientras hasta que despacho esté puesto falta un montonazo de tiempo entonces me trae mi torre aquí en la maleta cuidado en las maletas con la pantalla más chica que tengo dos mientras que esta que es más chica que la otra el teclado y el micro y eso y la alta oce y todo y esta revisa que ya se llenará cuando eso que me he puesto pues a mesa a mesa también que tengo una negra cuando me tenga la almuerza y a enviar estos cojines también lo que estoy de esta monta ahí el cuadro ese mira y esperando una gilipollas aquí los muebles ya una semana y bueno en el despacho hay otro como ese a ver vamos para allá vamos para allá ah también estos espejos este mira también me lo armó el casero me lo puso el casero mira que chula y el despacho que está aquí a esta revisa ya también lo he puesto aquí bueno esto está esto para que esté todavía como estaba en otra casa semana porque vamos aquí te la tela 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 también comprobar eso en el ikea para cuando tenga la silla para que no raye el parque entonces pues muy bueno y el que puesto va nuevo me parece que no puedo ganar y ya que aquí tomo 2 de calcio yo siempre estoy de calcio en esta casa bueno ahí no sé me encantan los pejos estos tíos no un montón y esperando 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 a que vengan las retas a vuestros de 4 a 7 son ya las 7 pero bueno vamos a ver y nada pues ya está así menos más que aquí pondrá la tele de mientras y en internet porque si no y nada pues aquí los cuartos y no he puesto nada he puesto la pues he puesto las cosas del aseo o sea que menos más que me lo trae con un montón de cosas y tengo como esta toalla que me la compré otro día que son negras que está esta esta de aquí y esa de atrás pues chumas de uno venís ya coño y bueno queda mucho la repisa aquí y luego van a repisa aquí y luego aquí va otra van dos repisas en esta una marrón y otra de negra otra mesa de Ikea ahí que hay de la negra con una otra y otra como esta y todo esto lleno de cosas por supuesto está raro me encanta cuadro ese y allá puse un poco la grafición que antes voy a hacer un poco de riesgo aquí ahora las luces que aquí luz vamos como la casa está luminosa no hace falta la luz hasta la noche bueno el paqueto de aquí vamos a ver si viene ya pues vamos aquí va bueno van dos repisas aquí yo creo que me voy a tener que comprar otro armario porque le parece ser que la ropa tengo mucha ropa y me falta sitio no sé a ver qué voy a hacer pero bueno y me ha puesto bueno una agenda esta me la regaló en el trabajo de la gente la gente de trabajo me la regaló que es muy bonita mira ese de que esto enfócate coño que te enfoque tú solo a ver si se enfoca ahora mira que chula eso es bonita de hecho yo sé lo que me costa esta agenda porque a una amiga que ya no es amiga le regalé una más grande y me costó un dineral pero bueno y de aquí bueno me traigo mira esta gafa me la compré el otro fin de semana cuando estuvo aquí son todos ahí tío y bueno me traigo bueno yo que sé de aquí yo que sé cosas varias más nada más que supe que había siempre vamos un momento supe que había siempre y me traigo cosas de más como siempre con muñecas que me gustan mucho esto cosas gotitas más nada más que siempre me traigo cosas de más como si madre va a siempre cargarte una burra pero bueno si no que me cargarte una burra al final me va sin cosas ¿por qué me traigo? bueno pues a ver me traigo esta de esta me encanta la cosa esta esta pendiente ah pues de este cuchillo ya me lo había puesto con la lupa que me decía esto tengo cientos de pendientes esto es un 0,0000001 de lo que tengo ya lo sabéis esta cosa que me gusta mucho mira que bonita enfócate 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 así está enfocándolo de atrás espérate ahora vamos a ver ahí mira que chula esto es pendiente me encanta este pendiente esta cruz para colgarla ah esta cadena tengo esto esos son unos pendientes y también tengo el colgante esta también todos estos ya que se quiere saber dónde son de la Clarice todo lo compro de la Clarice y este este me lo he visto en algunos sitios tengo de calavera un montón más nada más que siempre me tengo cosas de más porque si no tengo también estas cosas mira tengo en roja y negra esto tiene más tiempo que más estas son de 2009 por ahí a ver qué son están ya hechas hacia el lago un montón de veces tengo esta en rosa y esta en mora y en roja pues me tengo dos esta y la rosa y la rosa estará por ahí no sé esta es de 2014 y esta tiene más tiempo que ya ve y esta es de 2010 por ahí ah y esta por supuesto esto es de cuello y nada pues entonces ya está esperando a los drones aquí estoy vale y ahí el primer aparato de aire si funcionan todos y esta lámpara es súper chula mientras que me metan mis lámparas pues nada que estamos con esta enfoca súper guay y bueno ah esto también me lo compré en la clavín esto es un colgante que se han reído aquí así lo desenredo que es una cosa antigua yo digo si es music es una cinta de un disco no se mola y no esta mañana he estado empadonándome bueno esta mañana he estado empadonándome no han tardado nada yo tiene una cita a 12 y se ha hecho en un momento han tardado nada es decir yo creo que hasta 12 es la avenida de Barcelona la fotocopia de DNI la fotocopia de contacto del piso y ya está entonces tienes tu cita yo la he tirado hace ya dos o tres semanas antes de venir y ya está y ya estoy para donar y falta solamente ir a un sitio que no voy a decir cuál es porque no es cosa militar hay que hacer un trámite y ya está ya estoy aquí y estará de esto falta que te hagan los muebles ponerlo todo que esto te ha dado esto es me ha tardado un montón ponerlo todo y a ver hay gente que me ayude y ya está